La Universidad Nacional de Saragustín de Arequipa fue fundada el 11 de noviembre de 1828. En estos más de 190 años, la Casa Agustina ha transitado los derroteros de la historia del país y de la región como protagonista indiscutible. La UNSA se constituye entonces en un centro académico, científico y cultural, espacio de formación de profesionales con visión humanista, centro de investigación y producción de conocimientos. Hoy, nuestra alma mater es reconocida dentro de las 10 mejores universidades del país. Somos la única universidad de provincia y una de las dos universidades públicas que figuran en el ranking HuevoMetrics, haciendo sentir su influencia académica frente a los cambios que suponen una visión distinta y moderna de la actual sociedad. Pero no solo ello, sino brindando soluciones a los problemas que plantean la región y el país. La investigación como objetivo universitario es nuestra responsabilidad. Esta innovación del conocimiento viene afianzándose en la medida de que se dispone de los recursos humanos imprescindibles, instrumentos científicos y de la voluntad comprometida de la comunidad universitaria en pleno para apoyar los cambios que sean necesarios. La UNSA tiene claro el objetivo de la mejora continua, uno de los estándares que fue evaluado por la SUNEDU y que permitió conseguir el licenciamiento institucional con el plazo máximo de 10 años. La acreditación de nuestras escuelas profesionales busca posicionarnos como una universidad con altos estándares de calidad. Por ello, modernizamos nuestra infraestructura y dotamos de última tecnología a nuestros laboratorios. Nuestro centro de mayor atención siempre serán los estudiantes, porque en ellos formamos desde ya semilleros de investigación, contribuyendo al desarrollo regional y nacional. Para lograrlo, tenemos alianzas estratégicas con algunas de las mejores instituciones académicas del mundo, como Purdue University, Oklahoma y Colorado School of Mines, por citar algunas. En la UNSA, estamos seguros que los intercambios estudiantiles son oportunidades únicas para nuestros estudiantes. A través de ellos, no solo adquieren nuevos conocimientos, sino que se les permite tener una visión más amplia de su campo ocupacional. Nuestra universidad forma parte de la red peruana de universidades RPU y cuenta con alianzas para acceder a las becas que ofrecen las mejores universidades del Perú y el mundo. Desde las primeras promociones de egresados, encontramos en el campo de las ciencias, las letras y las artes, agustinos protagonistas en los destinos del país. Nuestra universidad valora esencialmente el invaluable aporte de cada uno de los miembros de la comunidad agustina para el cumplimiento de los altos objetivos institucionales, que, como consecuencia lógica, comprometen los objetivos nacionales de desarrollo. UNSA, referente imprescindible de excelencia académica.